apasionado y apasionada del ukelele en general de la música hoy te presento este ukelele tamaño de concierto que suena chulísimo suena muy muy bien y es que los instrumentos de la marca tan del bus tanto nucleares como en guitarras acústicas son instrumentos con unos precios super ajustados y una calidad bastante bastante buena y que suena muy bien este tiene la tapa de pisea los aros y el fondo pero tiene un pelín curvado y se puede ver de koa no sé exactamente decirte qué tipo de madera es y sea creo que es como el ave acabado satinado las vidas cromadas son metálicas y un instrumento que suena muy bien tamaño de concierto que es el tamaño intermedio entre el pequeño el soprano y el superior a este que es el menor así que este instrumento quizás tenga un tamaño súper apropiado ya que por ejemplo aquel que hay allí morado es el tamaño soprano que para mí es un instrumento bastante pequeñito pero se puede tocar igual de bien que este señores review hecha tan del bus de w 9 trae una funda de regalo de este color a colcha y está y la verdad que está muy chulo a la funda y es un instrumento que me ofrece muchísima calidad aquí te enseño de los muestros espero que te guste suscríbete por ahí si quieres ver otros su caleres pincha aquí en este enlace afinación exactamente igual que el soprano y el tenor y las posiciones de los acordes son exactamente iguales no 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 no